La gente viene a la consulta porque se lesiona corriendo y no andamos. Me vino con una sonrisa, diciéndome tú, es que he pasado por mil médicos y tengo esperanza. Pues si lo sumas con 12 horas de trabajo, niño, familia y dormir poco, pues a lo mejor te pones enfermo. ¿Entrenar berfutsi o no? ¿Debería ser algo progresivo? ¿Es mejor correr en la calle o en cinta? Vivimos inclinados, el cambio tiene que ser progresivo. Asienta la espalda y las vertebras de una forma mucho más natural, te quita mucho dolor de espalda. O sea, cambia la postura a una forma más natural. ¿Cómo se combina el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento de carrera? Necesitamos que sean fuertes y fuertes los tendones solo se ponen haciendo ese estímulo de fuerza. No hay que gastarse el dinero en calcetines. Es que corre rápido esa 4.40, pero estás corriendo bien y apoyando bien, puedes llevar placa de carbono que no te vas a lesionar. ¿Y cómo vas a ver si una calzapatea te queda grande? Cuando no pasa nada por tener un tobillo inmovilizado durante una semana sin apoyarlo. Es muy recomendable el estilo de vida que te lleva a hacer esa prueba. A ver, ¿qué es esto de la pandemia de glúteos? No tenemos culo, no tenemos fuerza en los glúteos. Yo tengo un culazo que flipas, ¿eh? Vamos allá. Repetimos con Borja, tío, qué ilusión. Borja, ¿estás preparado? Por supuesto. ¡Vamos! Es el primer invitado que hace doblete. Joder, y Borja de los primeros, junto con Pepe Salama, uno de los que nos dio toda su confianza y nos dedicó una tarde cuando no nos escuchaba nadie. Sí, estoy muy contento de ser el primero que repite, ¿eh? Me hacía mucha ilusión. Total, y nos lo han pedido muchísimo, pero muchísimo. Te diría que el que más. O sea, un montón de gente con preguntas y de esto va un poco el episodio, que para la gente que se conecta ahora mismo, que lo sepáis, que es que va a ser un resumen de preguntas, tanto que tiene Borja en su clínica, las más comunes, como las que nos habéis mandado vosotros por redes, que hicimos una encuesta, para cosas y dudas que queréis resolver. Así que, vamos con ello, pero primero te quería preguntar sobre tu Ironman de Mallorca, tío. Ironman de Mallorca, semana pasada, muy bien. Es el de los que más he disfrutado, y como te he contado antes, no me he apretado del todo, no me he terminado de apretar. Creo que hay un pequeño umbral que, si no pasas, te mueves ahí en una zona de confort mínima, que es un poco en la terrible. Muy bien, en resumen, muy bien. Y tenía un poco en mente, ahí en la recámara, competir de nuevo este fin de semana. O sea, hacer uno con separación de otro de dos semanas. Y me voy el viernes a Auropesa, que hay ahí otro, el Mediterráneo en Epic Criatlón. Y muy bien, me he recuperado muy bien. Tenía ganas de medirme un poco la recuperación, de ir un poco más centrado en la nutrición, en sensaciones, no solo en destruirme la carrera. Y lo he regulado bien, lo he regulado bien. Terminé con una buena carrera, creo que hice el 130 y había 5.000 inscritos. Eso da absolutamente igual, me pagan lo mismo por terminar que a mi amigo que quedo en 5.000. Da igual. Pero lo disfruto mucho y a nivel deportivo, aprendiendo buenas sensaciones, bien. Todo muy bien, muy bien recuperado. Y ahora quiero rendir un poquito más este viernes. ¿Y de dónde crees que viene esa mejorativa? ¿La nutrición mucho? Pues mira, creo que viene de no moverte, que es interesante, de no moverte por debajo de tu umbral. O sea, hay una zona en la que entrenas bien, sobre todo en la larga distancia, y una zona en la que pasas ese límite y ahí te empiezas a hacer daño. Sé que estás ácido láctico, y ese límite es el que te deja secuelas. Eso va mucho con el entrenamiento del día a día. Cuando entrenas hay un entrenamiento que te dices, hago un entrenamiento normal, que al día siguiente puedo volver a entrenar, o hay un entrenamiento en el que entreno a ritmo umbral, entreno de forma exhaustiva, para la gente que no entienda esto, me agoto, me siento genial, sudo, te duchas, estás perfecto, estás de maravilla, pero al día siguiente tienes agujetas, te duele algo, y esa es un poco la diferencia. Entonces he sabido o he querido medir un poquito ese límite. He corrido, pues en media 4.05, a 4 minutos el kilómetro de la media, he corrido a 4.10, a 4.13, creo que salía a la media, y ahí iba comodísimo, genial, pensando en la nutrición, los geles, tal, y muy bien. Al final me apreté, decimos, venga, ahora a ritmo de la 4, pum, y muy bien. Muy analítico, ¿eh? Y el plan no lo pensaba ser. O sea, ya estaba clasificado para el Mundial, y si apretaba, el único objetivo podía ser clasificarse para el Mundial, que ya sabes que si antes no tenía esa motivación tampoco de destruirme. Y es que tienes que tener muy claro en la cabeza, si quieres hacerlo así, que tienes que dejártelo todo. Dejártelo todo en 4 horas y media es lo que te decía, mentalmente es duro y tienes que ir preparado para ello. Y ese sabía que no, que no hacía falta. Entonces, bueno, me movía ahí en esa zona de confort que es mínima, pero que la realidad es que luego no te deja secuela, es decir, muy bien. Joder, qué gracia. Y muy recomendable. Para la gente que tenga dudas si ir o no ir, Ironman Mallorca es de 30.3, brutal. Muy bien. De organizaciones, ¿verdad? Por eso es uno de los más conocidos. A nivel de organización de todo, ha sido increíble la prueba. Merece la pena todo. El precio, el desplazarse, la isla, genial. Enhorabuena a Ironman, que lo han organizado impresionante. Tocáis Sierra de la Tramontana un poco cuando... Un poco no, 10 kilómetros de puerto de volta arriba, muy duro. Si nos metemos a especificar, subes desde Poyensa. Desde Poyensa. Y son 10 kilómetros. Precioso ese puerto. Son 10 kilómetros de subida y luego la bajada es muy técnica. Incluso la bajada es más bonita, pero cada vez menos rápida. Llevas todo el rato en tensión. La bajada es hacia la costa. La bajada, no, subes desde la costa y te metes hacia el interior. Vamos hacia el interior. Por unas curvas brutales. Es la bajada, es la bonita. Eso es. Que de repente no parece Mallorca, parece Hawái. Y unas curvas brutales. Sí, sí, sí. Entonces, bien, tampoco no es rápida. No es rápida, es duro. Pero bueno, bien, preciosa. Muy recomendable. Qué guay. Muy recomendable para todo el mundo. Sí. Pues tío, tendrá que volver a Borja una tercera vez para contarnos qué tal en Oropesa y qué tal... Bueno, esperemos que sea antes que el de Nueva Zelanda. Pero tío, yo te quería preguntar porque para todo el que cace hoy a Borja y no se haya escuchado su primera aparición en el podcast, creemos... O sea, nosotros creamos el contenido con la idea de que perdure en el tiempo, de que no tenga fecha de caucidad. Y creemos que tu episodio sigue siendo de los que han tenido mayor éxito porque todo lo que dices es brutal. Entonces, a cualquiera que no se lo haya escuchado, incluso le recomendamos parar este, escucharse el otro y que se escuche la segunda versión. Pero Cristóbal y yo queremos entender un poco qué impacto ha tenido el podcast. No sé si en tu día día de que alguien te ha parado por la calle o en la consulta alguien te ha venido diciendo, oye, te escuché en un podcast o en general si ha habido algo de repercusión al haber apostado por nosotros en el segundo episodio. Pues mira, ha habido mucha más repercusión de lo que yo pensaba. Daros la enhorabona porque lo estáis haciendo, pero impresionante. No paro de oírlos por todos lados y mucha gente me está haciendo la consulta, muchas, muchas. A lo mejor una vez al día es una exageración, pero una vez cada tres días me viene un paciente que lo ha escuchado en el podcast, que le han recomendado a través del podcast, que lo ha oído, lo han oído en todos lados. O sea, que estáis arrasando. O sea, que muy bien. Vamos, tío, son carrerísimos. Y pongo un caso muy concreto. Me vino un paciente, que a lo mejor lo escucha ahora, estoy cayendo en eso también, que me hizo una ilusión tremenda. Era un ciclista de unos 68 años que ha ido montando en bici toda la vida, que da clases de posicionamiento a ciclistas profesionales. Un tío súper humilde, encantador, que había escuchado el podcast y cuando había escuchado el podcast había decidido ir a esta consulta privada a pagar lo que cuesta y a consultarme y contarme su problema que tenía con las cervicales de tiempo de evolución, un caso muy complejo. Y me vino con la bici y me dijo, es que además he oído en el podcast, he oído con la bici y me dejaban de recepción, oye, que si puedo entrar con la bici. Y yo, claro, que vengo con la bici. Y llegó el señor con sus 68 palos, con su bici, que tenía más kilómetros que todas, estas antiguas, nada modernas, pijas, ni nada, la subici, que se había recorrido el mundo a que yo, que como había oído el podcast y sabía que yo lo entendía, que quería que le contase qué tenía que hacer y me hizo una edición tremenda, más que cualquier famoso ni cualquier nada. Joder, qué guay, tío. Así que también llegar a ese público y a toda la gente, no solo a ese círculo social, me parece brutal. Así que enhorabuena de nuevo. Te voy a contar, tío, que a raíz de que Borja viniese al podcast, que yo no te conocía, yo me empecé a rehabilitar en Olimpia. De hecho, me acuerdo perfectamente en ese episodio cuando contabas tu accidente, que yo decía, ostras, necesito que en cuanto se acabe el episodio contarle a Borja mi historia del tobillo. Yo nunca lo he contado, pero tuve un accidente de motocross muy gordo, tres operaciones, y Borja sabe más de mi tobillo que yo mismo, pero básicamente tengo un tobillo que es diferente. Es espectacular, no sabía cómo definirlo diferente, pero hacía una cosa formada como educadísima, como el que tiene un amigo que es gilipollas. Cómeme tu tobillo, Borja. Como te preguntan tu novia qué tal el pelo y... ¿Qué tal el tobillo? Tu tobillo es especial. Tu tobillo es especial y tienes mucho mérito de tenerlo como lo tienes, de llevarlo como lo llevas, de estar en la forma física en la que estás. Y eso dice mucho de tu cabeza y no de tu tobillo. Porque tienes un tobillo desastroso. Es que Borja me dijo... Bueno, fui a ver la Olimpia a los tres de salir de aquí y le digo... Me mira a los tobillos y me dice, no podemos esperar que tu tobillo sea como el bueno. Hay que hacer que funcione a su manera ello. Joder, ya le estoy poniendo terminologías a cosas que... No, era por ver qué esperabas tú. Esto es gestión de expectativas. Total, no, no, y me gusta. Pero lo que sí que quiero contar son dos cosas. Una, que el día que fui a tu consulta, lo primero que... Siempre que esto ha valido, estamos comentando todo el rato cosas que pasan con el podcast. Por ejemplo, el otro día vi un stories de una chica rehabilitándose en Olimpia y en la pantalla de detrás, lo que te he enseñado antes, estaba el episodio de por supuesto. Digo, tío, estamos en una pantalla en Olimpia por la cara. Y me acuerdo que salí de tu consulta y le dije a Cristóbal, tío, Borja me ha dicho que han ido tres personas a la consulta a través del podcast. Es como una cosa que nunca nos hubiésemos... Sí, es una forma de que la gente te conozca, pero que te conozca de una forma muy cercana y sin tanto filtro y hablando, claro, vosotros lo hacéis muy ameno, muy normal. Y luego lo que decía Cristóbal, aprendéis de las cosas, de la parte técnica, os metéis en detalle, sois críticos y yo creo que eso lo estáis haciendo muy bien y eso la gente lo valora. Pues tío, yo contar que mi experiencia con Borja ha sido la de Dios y aquí te lo digo, o sea, el primer día que me dijo Borja, me hizo ecografías, me hizo movidas y me dijo tío, cuando quieras empezamos y entonces, pues tío, empezamos a probar. Entonces, de hecho, me gustaría contarlo yo porque, claro, yo lo viví desde cómo vino Aris a mí después de ver Taddy y es que es mucho más exagerado de cómo lo está contando. O sea, me vino con una sonrisa diciéndome tú, es que he pasado por mil médicos y tengo esperanza, o sea, y ahora vuelvo a tener esperanza. Es que eso es lo más importante. Eso en un accidente, es verdad que lo he vivido y en un accidente, y he tenido varios casos después, no sé si ha reído el podcast o no, de gente que ha tenido accidentes graves que vienen a preguntar por la recuperación. Y es que la esperanza, cuando estás metido en el hoyo de una recuperación tan larga, esa gestión de expectativas, ese verlo a corto plazo y tal, es dificilísimo. Es que es lo más difícil, es lo más difícil. En ese momento ver que te entiendan, que te entiendan. Hay gente que no tiene ni tiempo para entenderte. Yo, por suerte, lo tengo y se lo puedo dedicar al paciente, que eso es una suerte de la consulta en la que estoy. Pero han venido varias cosas así y tú, claro, venías y dices, ¿y ahora qué hacemos con mi tobillo? Y lo enseñas y yo ahora dije, madre mía, si te filtramos el primer día en la consulta. Sí, sí, me filtramos. Es un tobillo muy difícil de pinchar. No se dejaba meter la aguja por ningún lado. Tienes un tobillo muy complejo, tienes muchísimo ahorita de estar donde estás, estás currando como un animal, te has hecho ya con todo el personal de Olimpia, es ahí el capitán general, ya se mueve por ahí como pez en el agua y vas a llegar a conseguir sacarle todo el rendimiento que te le puede sacar a ese tobillo, sin ninguna duda. Pero es tu actitud, que también es una cosa que está bien que lo escuche la gente. Yo hago el mismo trabajo con todo el mundo, me pagan lo mismo por todo el mundo, me cae la gente igual de bien porque no las conozco de nada, se sientan por primera vez delante mío ahí en la consulta y vamos a por ello. Y yo veo que la recuperación depende completamente del paciente. Yo les trato siempre igual, un día lo haré mejor, pero si va a volver a la siguiente consulta, lo podré mejorar si me he equivocado. En eso, si no haces bien el primer día, será el segundo, será. Pero la dedicación, la esperanza, las ganas que tiene el paciente, al final es lo que le hace salir adelante o no. Hay gente que no tiene tantas necesidades, no tiene tantas ganas, no tiene el tiempo, no tiene para recuperarse o para hacerlo bien. Y tú le estás poniendo todo en el asador, con lo cual saldrá. Sí, tío. Yo diría que la palabra es esperanza. Me acuerdo perfectamente. Te dije, tío, he recuperado la esperanza. Y de momento, si me sigo aferrando a ella y a ver si dentro de poco… Estás mejor, efectivamente. Estoy mejor, estoy mejor. Vamos a la esperanza. El dolor está controlado. He mejorado activación muscular. Todo también, todo lo que me prometías tú de, oye, te van a medir la eficiencia muscular, cuánto activas, cuánto empujas, las asimetrías y demás. Todo. O sea, me han medido desde si piso igual con ambos pies, o sea, cuando estoy en estático, que es increíble que la repartición es 50-50, pero luego al empujar con la pierna mala tengo un 30 o un 40% menos de fuerza. Y digo, tú, pero ¿cómo puede ser que estáticamente reparte igual y a la hora de ejercer fuerza no? Con lo cual, a la que me arregles tres cositas, le gano a este en bici y enseguida. Así va. Que me parece que le ganabas ya. No, eso todavía no. Pero bueno, vamos con las preguntas hot topic de hoy. Sí, como hemos dicho, es un mix de preguntas que nos ha traído Borja, que le dicen mucho en la consulta y las que nos habéis traído vosotros. Así que vamos con la primera que además, o sea, me encanta porque es que muchas han seguido leyendo y digo, joder, esto me lo he preguntado yo mil veces. La primera es, cuando estamos entrenando correr, cuando queremos mejorar en carrera, ¿es mejor correr en la calle o en cinta? Esa es una de las preguntas más que la gente te hace en la consulta más a menudo. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Voy a intentar resumirlo para que esto sean preguntas y respuestas fáciles y para el oyente sea amable. Correr en la cinta tiene muchas ventajas, como son, que es muy práctico, te pones a correr, no tienes que salir a la calle, no dependes de la climatología, reduce el impacto a nivel médico, tiene menos impacto que correr en el asfalto, no tiene menos impacto que correr en camino, blando, grava, etcétera, pero no todo el mundo tiene camino, blando, de grava bien puesto a mano o a pie. Entonces, reduces el impacto versus la carretera, tienes variables, las variables médicas o fisiológicas que puedes medir a la hora de entrenar, las tienes muy controladas, la velocidad, la frecuencia cardíaca, la hidratación, tienes todo muy a mano y eso te hace que sea un entrenamiento muy controlado y eso a la gente le gusta. Voy a correr a 15 durante media hora, pues lo haces, es muy reproducible en el día a día. Y luego tiene sus desventajas, tiene una biomecánica que es siempre la misma, tú corres en la misma posición todo el rato o prácticamente todo el rato y eso tiene sus ventajas, que si eres técnicamente correcto, pues es muy agradecido porque no te sales de ahí, pero generalmente corriendo casi nadie es perfecto o prácticamente nadie o nadie es perfecto, consigue ahora un rendimiento o otro, pero nadie es perfecto. Entonces puede ser más lesivo en esa biomecánica a la hora de mover tú las piernas, de cómo pisas el pie, de cómo pisas la rodilla, de cómo se mueve todo, es siempre igual. Entonces ese gesto repetitivo puede ser lesivo si no estás bien compensado. En cambio, cuando sales a la calle, incluso yo le recomiendo mucho a los pacientes, a algunos patológicos en concreto de este estilo, que se muevan, por ejemplo, vayas al retiro, tienes una subida, una bajada, pisas distinto, que vayan al monte, que anden por el monte y esa pisada diferente, ese todo tiene una activación muscular diferente y hace que se muevan las activaciones de forma distinta y hay mucha patología que viene a la consulta porque ha corrido en cinta mucho tiempo y ha generado el mismo estímulo de forma repetitiva muchas veces, pues ahí por ejemplo está mal. Como todo en la vida, es un punto intermedio, no hay una que sea especialmente mejor que la otra, aunque solo haya que hacer cinta o solo haya que hacer calle, yo creo que la combinación es buena, pero hay que saber para qué sirve cada una y cuáles son sus desventajas. Te empiezo a doler la rodilla corriendo en la cinta, a lo mejor no es un problema tuyo de correr, es un problema de correr en la cinta todo el rato igual y te sales a correr al campo y no te duele, porque tienes esa que es siempre constante. A nivel de impacto recomiendo poner la cinta al 1%, porque las cintas tienen esa capacidad en vez de ponerlo al cero con 1% de inclinación, hay mucha gente que lo hace y tienes un poquito más de... Así iba yo, porque mi duda era si corriendo en la calle versus correr en la cinta yo había oído que en la cinta debes de ponerlo como un 1%, no por el impacto, sino por equivaler como el esfuerzo. Es que el esfuerzo, por ejemplo, la sensación de esfuerzo, eso a nivel de sensaciones, la sensación de esfuerzo, si tú quieres medirte muy bien en la cinta lo tienes muy controlado, pero las sensaciones que te da la calle a la gente que le gusta correr no te los da la cinta. La sensación de esfuerzo, la cinta parece más fácil, la cinta no es que parezca más fácil, tú te lo puedes igualar y poner un poquito más inclinada, ir más rápido, lo que sea. En la calle, en los diferentes estímulos, el cambiar de estímulos es más difícil que ir a una frecuencia cardíaca constante, que ir a un ritmo constante, el hacer cambios de ritmos, cambios de inclinación, cambios de viento, cambios de frío, pero eso tiene su ventaja médica. El salir a la calle, que te dé el sol, absorbe vitamina D, los cambios de temperatura te ayudan a termorregular y eso es una función extra que tiene el cuerpo. Es una función extra, te vas a termorregular y vas a estimular tu sistema inmune, pero por lo tanto te vas a cansar más. Dicho de otra forma, he explicado muy sencillo, si sales a las 6 de la mañana a correr a 0 grados en invierno en Madrid, te vas a termorregular, pero te vas a cansar, porque vas a gastar mucha energía en termorregular. ¿Te viene bien? Por supuesto que viene bien, pero si lo sumas con 12 horas de trabajo, niños, familia y dormir poco, pues a lo mejor te pones enfermo. Y en cambio corres en cinta, no pasas ese frío, tienes más control de ese entrenamiento, entonces es un poco jugar con ello y saber qué es cada cosa. Lo perfecto existe yo creo que una combinación de las dos y si puedes salir a la calle y tenerlo controlado, genial, pero si el salir a la calle significa que te vas a poner enfermo, que te vas a, pues quizás ese punto intermedio sea bueno. Oye tío, y hablando de correr, por hacer un primer bloque de carrera, hay una pregunta muy común que es, ¿cómo empiezo a correr? Entonces, yo no sé si quieres que hablemos aquí a nivel de progresión. Hay una frase que te va a gustar, tú eres, andando. ¿Andando? Andando, ¿cómo empiezo a correr? Andando. Perfecto, es un clip perfecto, ¿eh, Cris? No, es verdad, es que tengo las señales, lo digo mucho a la gente, la gente viene a la consulta porque se lesiona corriendo y no andamos. Entonces, le digo ya, ¿cuántos pasos haces? Y me miras y le digo, ah, pues llevo 2.000 pasos hoy. Entonces, pasamos de, somos gente que no andamos, que no tenemos músculos ni para caminar y pasamos a correr. Y entonces, utilizamos el correr como un ansiolítico para despejarnos al final del día o al principio de la mañana para salir de la vida del trabajo, para secretar todas esas hormonas. Muy bien, pero si es que no caminamos, no tenemos piernas suficiente para caminar, no tenemos el pie fuerte para caminar y luego nos ponemos a correr. Y de ahí vienen el 90% de las lesiones, el 90% de las preguntas de por qué me lesiono es eso, en la vida moderna. Yo creo que el animal, o sea, el ser humano no está hecho para correr y lo creo de verdad. No para correr todo el día, ni tan constante, ¿sabes? No corre tanto tiempo seguido como alguna gente quiere correr. Está hecho para caminar durante mucho tiempo y correr de vez en cuando, caminar y correr. Te veo mucha patología que hace 200 años o hace 500 años no habría, porque sería gente que caminaba durante el día, acumularía 20.000 pasos y luego corrían, si les gustaba correr o si tenían que correr por trabajo o por necesidad. Y esa gente no tiene la patología que vemos nosotros del running, porque no somos andadores. Entonces, como no andamos, no tenemos fuerza suficiente. Pero entonces, ¿cuál sería una progresión, o sea, teniendo en cuenta que me parece brutal la respuesta de para correr empieza a andar, ¿cuál sería una progresión, por ejemplo, en un mes? Yo que no soy corredor, ¿vale? Ponte que mañana estoy perfecto en mi tobillo o por lo menos me dices, puedes empezar a correr. ¿Qué progresión sigo de aquí a las próximas cuatro semanas? Esa es una pregunta más para preparador físico, etc. Yo te diría, empiezas a correr, sal a caminar una hora. Camina una hora a ver qué tal te sientes, porque a lo mejor te empiezan a doler ya cosas y no caminas nada en... Sal a caminar una hora y en mitad vas metiendo el típico cacos de caminar y correr. Y caminas 10 minutos y corres 2. Caminas 10 minutos y corres 2. Y eso lo vas incrementando de forma progresiva, es decir, que influye muchas variables como el peso, el estado. No es lo mismo tú que eres ciclista y que tienes ya una musculatura que está adaptada, todo lo de alrededor. Pero el concepto es, tienes que tener la musculatura suficientemente fuerte para realizar ese esfuerzo y ese concepto es muy bueno. ¿Y cómo pongo fuerte la musculatura para correr? Caminando. Súbete a la montaña, que ya no es caminar que es un rollo por la ciudad, etc. Súbete a la montaña, vete a la montaña o vete al campo y sube y baja, y sube y baja. Y eso te produce también estimular la musculatura estabilizadora, no solo la normal que utilizas en el día a día, en el que vamos rectos y no giramos, no estabilizamos. Y ese es nuestro problema. Hay que hacer base, tío. Hay que hacer base, está claro. Y hablando de base, y hablando de los pies, en nuestro último podcast hablamos mucho del tema del barefoot, que nos abriste tú la mente a ello. Y en base a eso, mucha gente lo empezó a probar. Yo voy al gimnasio en barefoot y mi novia se ríe de vida. Pero es que subiste unas tabatillas muy raras. Ah, que sí, tío. Eran unas chanclas risas, no lo hemos comentado. Son las más baratas que encontré, tío. Y son la cosa más fea del mundo. Y la gente me mira, yo lo sé, pero digo, mira, es lo que hay. Solo quedaba eso. Déjame entrenar. Para los oyentes son negras como con dos straps o dos velcros blancos horribles. Lo bueno es que tus géneros los camuflan, tío. Total. La pregunta es, ¿entrenar barefoot sí o no? ¿Y debería ser algo progresivo? La segunda pregunta, por supuesto, debería ser progresivo. Eso sin duda. No estamos acostumbrados a andar descalzos. Es la realidad. Llevamos toda la vida en tacones. Todos los zapatos tienen un tacón y las suelas tienen drop. Vivimos inclinados. Entonces el cambio tiene que ser progresivo. Yo lo veo como un medio de entrenamiento. No como un final en el que todos vamos a ir barefoot y con zapatillas planas. Eso es muy difícil y en el día a día cambiarlo es muy complicado. Y no sé si tampoco merece la pena el obsesionarse en voy a vivir plano y descalzo. No soy tan drástico. Creo que como medio de entrenamiento está bien y pasar un tiempo al día, según tus expectativas y tus necesidades, descalzo o con barefoot, que es como andar descalzo. Creo que fortalece el pie, estira toda la cadena posterior, asienta la espalda y las vértebras de una forma mucho más natural, te quita mucho dolor de espalda. Cambia la postura a una forma más natural y creo que es bueno. Hacerlo de forma drástica y todo el día es muy lesivo. Entonces tienes que encontrar ese punto intermedio. ¿Pero ir al gimnasio un día de pierna, por ejemplo? Me parece muy bueno. Las zapatillas, hace unos años nos pasaba en el club que los jugadores iban al gimnasio y llevaban zapatillas de running. Porque Adidas, Nike, todas las marcas les mandaban zapatillas de entrenar de running y no había zapatillas de gimnasio. Ahora ya se ha especializado. Incluso las grandes marcas lo han cambiado y las zapatillas del gimnasio, de Adidas, de Nike, ya son planas, ya son con cero drop, ya son muy anchas para que te quepa el pie, ya son muy altas con una tira grande para que te lo puedas cerrar a todas. Ya van a eso, ya se han dado cuenta. Entonces simplemente que tienes que tener un buen apoyo. Y antes no lo había. Antes la gente va con zapatillas de running al gimnasio y eso es un error muy grave. Yo lo noto con, o sea, hago un ejercicio en el gimnasio que es simplemente como salto al cajón, hago dos tipos, uno que es pausa y saltar y otro es saltar como reactivo. Y he notado que cuando lo he hecho con barefoot, o sea, el otro día que estaba en Amsterdam, que fue generoso colega, no los tenía, lo hice con normales. Al día siguiente cero tipo de agujeta, cero tipo como de estímulo alrededor del gemelo y tal. Ayer o antes de ayer lo hice aquí con mis zapatos barefoot y tío, o sea, al día siguiente notaba como mucha más, o sea, que había tenido mucho más efecto en los músculos alrededor de la pierna. Tú lo has dicho muy fácil, a la hora de saltar empujamos con el flexor del primer dedo. El flexor del primer dedo es importantísimo, es de la musculatura más importante del pie. Y a la hora de saltar empujas con el dedo y con todos los dedos. Si tú tienes una suela debajo, lo limita esa movilidad de los dedos y no te permite saltar y ejercer ese... Al final saltas, pero esa fuerza se disipa y ese músculo tiene menos recorrido y menos fuerza, con lo cual lo entrenas menos. Te pongo el ejemplo, si no paras de hacer saltos todos los días con barefoot, como no estás acostumbrado, porque ahora mismo pasas calzado, pues estimularías demasiado y te podría empezar a doler. Entonces tienes que encontrar el punto intermedio, es una herramienta de trabajo. Y yo creo que es muy interesante conocerlo y aprenderte ello, como todo. Hablando de entrenamiento de fuerza, otra pregunta que tenías que hacerte es... Tú justo has mencionado que para correr hay que empezar a andar, por ejemplo, pero que has dicho el ejemplo que yo tengo las piernas muy fuertes porque soy ciclista y demás. ¿Cómo se combina el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento de carrera? Porque yo no hago más que ver a amigos míos que empiezan a correr y les digo, tío, vete al gimnasio y haz sentadillas, haz zancadas, haz peso muerto, pero claro, no me sé ni para otras específicas, que sé que tú tampoco eres entrenador, pero ¿por qué es importante tener las piernas fuertes para correr? ¿Y cómo recomiendas un poco que se combinen estas dos? Yo lo veo desde otro punto de vista, para contestarte a la misma pregunta. ¿Viene gente a la consulta y a vosotros habrá pasado que tenéis amigos o conocidos que salen a correr, empiezan a correr y no les duele nada? Y no tienen ninguna patología porque son chicos que tienen, o chicas que tienen tren inferior fuerte, que tienen una buena biomecánica. La realidad es que todos, o cuando ya le exigimos hasta cierto punto, pecamos de eso, de una mala biomecánica o de falta de fuerza. Y a nivel, y tenemos que reforzarlo, y la única forma de reforzar es haciendo fuerza. Y luego a nivel de los tendones, el estímulo de la fuerza, a nivel de las tendinopatías, de reforzar esos tendones, necesitamos que sean fuertes. Y fuertes los tendones solo se ponen haciendo ese estímulo de fuerza. Y unos estímulos de fuerza máxima. Yo creo que eso es muy importante. A nivel médico tiene su explicación. La fuerza fortalece las cuerdas con las que luego vas a utilizar para correr. El concepto de yo salgo a correr y cuando salgo a correr le exijo a mi cuerpo. Y luego tengo que hinchar los neumáticos. Luego salgo al circuito y los desgasto. Pero correr es un entrenamiento. Bueno, si lo haces de forma muy controlada, en una zona tranquila, sin exigirte tanto, sin cansarte demasiado, todo muy controlado, sí que puede ser como un entrenamiento, como un calentamiento. Pero para poder hacerlo tienes que estar en forma. Lo que hablábamos la otra vez. Y ese estar en forma pasa por los ejercicios de algo de fuerza. ¿Y algún ejercicio en concreto? ¿Algún ejercicio en concreto? Tú lo has dicho, has hablado de pliometría, has hablado de saltos. Yo voy un poco, cada vez voy pensando más en lo natural. Espero no terminar la gente recomendando que anden en taparramos por Madrid y en sandalias de barefoot. Pero no perder lo natural, no perder la capacidad de saltar. Tengo pacientes que vienen, que quieren salir a correr y no son capaces de saltar porque les duele una rodilla, pero echan a correr hasta que la rodilla se calienta. Pues el hacer ejercicios básicos, que tú has dicho, de salto, de pliometría, de un rango articular amplio, no perder movilidad, no perder capacidad holística, no perder lo básico, no poder levantarte del suelo sin apoyar las manos. Cosas que la gente dirá, ojo, lo voy a probar ahora a ver si puedo. Pues si no puedes eso, pues dices, mi tobillo no me deja. A lo mejor no puedes correr, porque si pones a correr y tu tobillo no tiene esa movilidad, se te va a inflamar y te va a doler. Es un ejemplo muy sencillo, que a ti en concreto dices, coño, pues ese soy yo. Pues así le pasa a mucha gente. Sí, yo hago ahora mucho, que es como en la sentadilla, pero en vez de hacerla con tanto peso, lo hago con muchísimo menos peso y lo hago saltando. Muy bien. Al final del movimiento salto. Claro, porque al final corre, estás saltando, estás dando pequeños salditos. Y eso se está poniendo cada vez más de moda, porque la gente lo que quiere es recuperar funcionalidad. Que no seas un tío que levanta solo 90 kilos de peso en sentadilla, sino que seas capaz de lanzar ese peso. Aparte de que estimulas una parte del músculo, que si solo haces el rango normal, digamos, como que no lo haces. Claro, eso es. Al final del empuje, ¿no? Aquí dices tú. Justo. Ya, total. Oye, y también, una pregunta también que es un poco, no sé si técnica o no, pero a mí, por ejemplo, me flipan los calcetines. En general, a nivel estético, me gasto yo creo que más dinero en calcetines que en camisetas. Cero coñas. O sea, desde 25 pavos el par hasta Aliexpress 1.99 y creo que esto valía igual. Y al final es como, no hay calcetín perfecto con el fit perfecto y tal, pero si hablamos de correr o de performance, los calcetines te pueden cambiar. ¿Te descubren en América un calcetín o tú qué recomiendas? Pues mira, yo lo que he visto en la práctica clínica en la consulta es que te pueden cambiar, pero para mal. Hay algunas fracturas de estrés del quinto meta por llevar calcetines estrechos de compresión. Así como primer tip, los calcetines de compresión suenan muy bien, te dan esa sensación de protección, pues esos calcetines de compresión no dejan al pie libre porque le van apretando un poquito. Yo he visto fracturas de estrés y molestias en el aductor del quinto dedo. Ojito con los calcetines apretados, aquí son como muy de moda, todo muy bien ajustado y todo. Yo creo, mi consejo, aunque sea un poco hater, no hay que gastarse el dinero en calcetines. No siento mucho por todos estos ahorros, cómpratelos en los que sean bonitos, pero los calcines de caldón, que son muy buenos, que te queden bien, que te queden bien. Hay gente que al final por desidia vas con los calcetines que tenías que han encogido y te quedan pequeños y te va dando con los dedos. Entonces pruébate los calcetines sin meterlos en las zapatillas y cuando te los pongas en las zapatillas que notes que el calcetín no te está apretando porque parece una tontería, pero si te está apretando el dedo o tienes el segundo dedo más largo que el dedo gordo, también te está comprimiendo ese dedo y necesitamos que los dedos trabajen. La movilidad de los dedos en cada zancada es espectacular cómo trabajan. Sería más para hablar solo de la biomecánica del pie, pero que no te lo fastidie el calcetín. Entonces, ¿hay un calcetín que sea superior a los otros y tal? Yo creo que no. Y lo ves en los profesionales, los profesionales no se decantan solo por un calcetín en concreto o no hay una marca que lleven todos los pros porque sea superior a los otros. No lo hay. Yo creo que no merece la pena. Cada uno encuentra al que a él le sienta un poquito mejor y que te quede bien. Y si tienes dudas entre la talla más pequeña y la talla más grande, que sea un calcetín que sea la talla un poquito más grande. Pero, en general, no tengo una recomendación así ni creo que merezca la pena gastarse 20 euros por calcetín. Ya ves. Y alineado a esa pregunta, otra que nos hace mucho es el tema de qué zapatillas correr. O sea, coger. Qué zapatillas es coger, sí. Es una de las preguntas también más frecuentes. Doctor, ¿qué zapatillas me compro? Sí, literal. Yo, por ejemplo, en la maratón de Londres que fui a ver a Sara, todo el mundo, o sea, literalmente el 80% de la gente ya va a las Nike, Alfa, Fly y tal. Sí, eso son marca. Las marcas tienen esa capacidad y han llegado a hacerse con esa... Lo primero, placa de carbono, con cuidado. Si estás empezando a correr, placa de carbono no es lo tuyo. La placa de carbono es para correr técnicamente bien, para correr rápido, o sea, a ritmos altos. La gente pone un número al que tú corras bien. Es que cuando corres rápido, corres eficientemente y corres con una buena pisada. A ti no te sale ya, te dejo descalzo en la calle y te digo, corre, y vas a correr bien. Cuando te cansas, los músculos están cansados y empiezan a hacer mal su función y empiezas a atalonar y a correr mal. Entonces, es con la que puedas correr bien. No hay un número, no es la placa de carbono a partir de 4.30. No. Si se amujala a 4.30 estás haciendo tu máximo esfuerzo con tu máxima actuación neuromuscular y estás corriendo bien. Ese es el concepto. Lo que pasa es que las marcas buscan un rango porque la gente quiere respuestas en concreto. Y la respuesta es cuando corras rápido. Es que correr rápido es a 4.40, pero estás corriendo bien y apoyando bien. Puedes llevar placa de carbono que no te vas a lesionar. En general la respuesta es qué zapatilla me compro, tienes que comprarte una zapatilla cómoda. Tienes que huir de los extremos. La placa de carbono es un extremo. El rearfoot es otro extremo. La primera es para correr rápido, la segunda es para entrenar. Para hacer tiradas suaves, para hacer tiradas normales en las que fortalecer el pie, tienes que llevar una zapatilla que te quede bien, lo primero. No todas las marcas. Yo he tenido modelos que me he vuelto loco y he probado la 44. Y la 44, dos tercios. Y la 45. Y no estar cómodo con ninguna de ellas. Tienes un pie más grande que otro. Otro un poquito más estrecho. El otro con tu lesión antigua que necesita un poquito más. Entonces tienes que encontrar las que a ti te encajen. Yo aquí tengo una recomendación de una marca que, recomendación absolutamente no pagada, que una marca que a mí me flipó que lo hacían, que cuando estaba buscando, de hecho hablé contigo, cuando estaba haciendo la maratón y tal, me dijiste, tengo mil marcas para que pruebes, pero no era mi talla del todo y tal. Y encontré Juka, que tienen un servicio que es que tú compras hasta cinco pares de zapatillas con ellos, te las mandan a casa, te dicen, sal a correr, pruébalas y quédate con las que te valgan. Eso responde perfectamente a lo que yo te he dicho. Tienes que probarlas y que a ti te encajen. Ese es el approach. De hecho, yo me compré varias y al final me quedé con unas que no pensaba que iban a ser esas. Y mi recomendación, que sean anchas. Las marcas ya se están dando cuenta de esto, de que los pies estrechitos con punta, esos no te dejan funcionar bien y ejercer bien su fuerza a los dedos. Las tabellas que sean anchas, Juka te da la opción de que sea extra ancha, por ejemplo, ya te cabe el pie mejor. Y luego, si tienes dudas entre una talla más grande, una talla más grande. Siempre una talla más grande. Tienes la capacidad de ajustarte la talla. Una talla pequeña te mata la biomecánica del pie. No puede funcionar el pie. Entonces es mejor. ¿Y cómo vas a ver si una zapatilla te queda grande? Cuando se te calienta la planta del pie porque empieza a friccionar y baila dentro de la zapatilla. Entonces la gente dice, yo como sé que es suficientemente grande, que no me chocan los dedos, que mi pie va cómodo y que no es tan grande como para que no me vaga esa zapatilla. Si te la compras más cómoda, estás corriendo, aunque tengas sensación de que es grande y no se te calienta la planta del pie y no haces ampollas y no notas que los dedos se mueven demasiado y se está balanceando, es tu zapatilla. Joder, ya ves. Es muy buen tip el de la planta del pie. Es que además lo notas, si tú tengas una zapatilla que te queda grande y empiezas a correr y te queda grande y está bailando, lo primero que vas a notar de todo va a ser cómo se te calienta mucho la planta del pie, que eso son ampollas al final y son roces y todo. Lo vas a notar al principio, lo más rápido, porque es desde el primer momento esa pequeña fricción. Total, total. Oye, siguiendo con el tema de correr, a mí me dijiste, lo he comentado antes, pero como cuando viste mi tobillo me dijiste, esto tiene que hacer que funcione a su manera, porque no hay una biomecánica perfecta, no va a ser igual que el otro. Entonces, hablando como de biomecánica, al final me diste un montón de ejemplos de, no hay, o sea, hay unos parámetros que se consideran que está bien, pues como cuando tú vas al biomecánico de la bici y te dice, oye, pues más o menos el ángulo de la rodilla aquí, el de la cadera aquí, pero si tienes una lesión u otra, o haces una cosa diferente que te funciona y no te duele, tú dices que puede funcionar. Eso es. Entonces, nos preguntan que si hay, bueno, que si corres pronando, si es preocupante o no, si no genera dolor. Entonces yo te diría que expliques un poco qué es la pronación para que los oyentes que no sepan lo que es, a lo mejor identifiquen que también lo hacen y luego si es preocupante o algo que hay que forzar, cambiar. Vale. Si corres pronando, la respuesta es, si no corres pronando, no puedes correr o en general es imposible, porque es una cosa natural. Pronar, y no me voy a meter en tecnicidades para que no sea un rollo esto, es cuando se mete el tobillo hacia adentro y eso es una forma natural de correr. Eso es como corremos todos, todos. Es utilizar el arco plantar para apoyar con la parte delantera del pie, no sé si es en la cámara, apoyar con la parte delantera del pie, utilizar el arco plantar, que es un muelle, y ese muelle cuando lo vences con tu peso a la hora de correr tiende a meterse un poquito para adentro. Pero es la forma natural, es donde se tiene que meter, es donde se mete. A ti, al campeón del mundo y a... Sí, de hecho ves a los maratonianos pros y a algunos parece que se les va a partir el tobillo. Porque lo meten para adentro. ¿Qué pasa? Que tienen suficiente fuerza muscular y propriocepción para en ese gesto en el que se está metiendo el tobillo recuperar la tensión y lanzarla hacia adelante, que ese es el gesto de correr. Entonces, pronar no es malo, pronar es natural. No hay que obsesionarse, la gente viene con las zapatillas que me controlan un montón la pronación. Yo soy partidario de no buscar agentes externos que te solucionen tu mala biomecánica o tu falta de adaptación. Si pronas mucho, te está faltando adaptación al medio, tendrás que correr más despacio y fijarte en correr bien, hacer más técnica de carrera, hacer más fuerza en el pie, poder saltar. Si no eres capaz de dar saltos, si no eres capaz de tal, no eres capaz de correr. Y para saltar, utilizas esa pronación y lo utilizas como muelle. Pero el muelle, una vez que se tensa para descensarlo y lanzarlo, gastas energía y gastas fuerza. Y eso es lo que no tenemos. Y de ahí viene un montón de patología. Y es muy importante que lo entiendas. Y una vez que lo entiendes, la gente ve la luz. Me vienen un montón de... Que creo que hay alguna pregunta y va por ahí. Me has comentado algo de más óseos, periostitis... Ese tipo de... Va todo unida a esa biomecánica. Tú pronas, el pie cae y choca con el talón. Y ya cuando no tienes nada de fuerza, ya ni siquiera pronas. Ya directamente caes con el talón. Y como tenemos unas zapatillas súper amortiguadas, ese caer con el talón, tú no lo notas. No te duele porque lo está amortiguado esa nube de on o esa espuma Infinity Randera. Tú no lo notas, pero el golpe, la tensión, se traduce hacia arriba. De forma instantánea. Pum, hacia arriba. Y el hueso vibra. Y los tendones sufren. Y ahí es donde vienen esas patologías de estrés. Ahora le están llamando síndrome de estrés medial de la tibia. Se le va poniendo nombre a todo esto. Es patología del runner moderno. No tenemos fuerza. O sea, cuando lanzamos el pie hacia adelante, de sujetarlo y lanzarlo otra vez para poder correr bien y saltar en cada saldita hacia delante. Y tampoco tenemos la capacidad de quitarnos esas zapatillas y darnos cuenta de que estamos golpeando con el talón todo el rato en el suelo. Entonces, pronar no es malo. Tenemos que tener la fuerza suficiente para cuando nuestro pie prona, poder lanzarlo hacia delante fuerte y saltar. Tío, es que te diría que de la frase esa que te gustó de si hay que estar en forma para correr o correr para estar en forma, te diría que en base a lo que nos dice Borja, hay que tener muchos factores en cuenta antes de plantearte correr como un deporte sostenible. Hay que tener muchas cosas para poder correr bien. No se puede parchear. Y por eso, cuando ves a una persona que corre de naravilla, ves la maratón y ves a un chico de estos corriendo a esa velocidad y así ven técnicamente bien, es fascinante. Porque todo eso lo está digeriendo tu cerebro sin tener ni idea de qué está pasando, pero te suena maravilloso. Total. Esa estabilidad que tienen en el core, que no es tanto core, esa estabilidad de los glúteos, cómo estabilizan el tronco, que no se mueve el tronco en línea recta, cómo lanzan las piernas, todo eso te llama la atención sin entender muy bien qué está pasando. Y cuando te lesionas, ¿qué ha pasado? Que no has entendido qué te está pasando. Y la gente te cuenta, no, es que yo, por ejemplo, en las cuestas, me contaba que tenía una paciente que venía a hacer el leiroma de Mallorca esta semana, que vino porque se había lesionado la rodilla, y me decía, no, yo me pasa que en la carretera voy buscando el peralte para pisar con el peralte, evitando esa pronación, mi tobillo se mete para adentro y entonces busco el peralte para que me lo frene y si me pongo al revés, en la zona del peralte, con el pie que cae, ya se me hunde mucho más y me duele el pie y me duele la rodilla. Estás buscando ese apuesteno para que no... ¿Cuál es la solución? Tenemos que poner fuerte tu pie y tu pierna. ¿Y qué hace que eso? Pues la musculatura intrínseca del pie y los glúteos. Los glúteos sacan las rodillas porque lo que le acompaña al tobillo ahí vienen esas lesiones también de rodillas, esos demás óseos en la rodilla, etc. Y lo que sacan las rodillas para afuera son los glúteos y hay una pandemia de glúteos. No sé si lo hemos comentado ya. Sí, de hecho era el siguiente punto a tocar porque como lo comentas mucho en tu Instagram y demás, te queríamos decir a ver qué es esto de la pandemia de glúteos. No tenemos culo, no tenemos fuerza en los glúteos. Yo tengo un culazo que flipas. Tú eres una excepción. No me fijo en tu culo. Pues luego te lo enseño. Pero en general hay una pandemia de glúteos. No tenemos fuerza. ¿Por qué? Porque los glúteos son estabilizadores de la cadera que se utilizan en los cambios de dirección y en los cambios de superficie. Y eso en el día a día no lo utilizamos. Tú cuando sales de aquí yo me voy, voy rectito, llego a la puerta, la abro, no hago cambios bruscos. Los deportistas que te hacen muchos cambios de dirección, tenis, pádel, fútbol, esos sí que tienen glúteos porque hacen mucho cambio de orientación y ahí sí que lo utilizan. Pero nosotros en el día a día hay una pandemia de glúteos porque no los necesitamos. Para estar aquí sentados no estoy utilizando los glúteos, sí que estoy utilizando los erectores de la espalda que están haciendo fuerza y entonces nos cambia la posición de la espalda. Eso tan típico de rectificación y esa, tenemos una sobreestimulación de la musculatura, tú ya te estás sentando distinto. Sí, ya me estoy moviendo. De la musculatura de la espalda, de la musculatura intrínseca de la espalda, erectora de la espalda porque no lo estás sujetando los que lo tienen que sujetar que son los glúteos. Esa es la explicación que yo no lo sabía de por qué sentarse en una bola redonda de estas de gimnasio es, y por favor, esto no será como lo del Belford en el próximo podcast los dos sentados en un boso de esos en un fútbol. ¿Y cuál es? Porque ahí estás ejercitando estabilizadores porque se mueve la pelota. Para que no se mueva estabilizas y pones fuerte el core y los transversos no estoy... Estás obsesionado con el core que no es core. Ahí los cuadraditos te dan igual. Los cuadraditos te dan igual. Lo que son importantes son los oblicuos y son los estabilizadores que son los glúteos. Y eso te da... Entonces cuando te sientas en esta pelota necesitas estabilizarlo y activarlos. Y como los activas no activas tanto los electores de la espalda. Entonces la espalda puede estar más relajada, puede estar en su sitio sin necesitar de esos estabilizadores solo y propios de la espalda que cuando estemos súper activados producen patología, cambian la forma de las vértebras y te dan esa patología lumbar tan característica. Entonces estar sentado todo el día va muy en contra de salir a correr. Y por ejemplo yo que tengo este problema de glúteos porque muchos de mis dolores han venido de eso, incluso de rodilla o de lo que sea. O sea, ¿cómo lo puedo entrenar? ¿Son con ejercicios de glúteos en el gimnasio o es más bien como tú dices andando por el monte, etcétera? Pues mira, yo creo que la mezcla de los dos es perfecto. Y sí que te animo y animo a cualquier persona a coger una cinta de glúteos, una cinta que puedes comprar en el Amazon para fortalecer glúteos y hacer algunos ejercicios específicos de glúteos. Esos ejercicios de ponerte de lado, hacer un puente de glúteos, abrir las piernas, hacer ejercicios de la almeja, de ponerte de lado hacia otro y notar cómo se activan de forma específica los glúteos es muy peculiar, te quita el dolor lumbar, por ejemplo, lo notas, que te duele menos la espalda y notarlo de forma específica también te ayuda luego cuando le entrenas o cuando estás cansados corriendo saber qué es lo que tienes ahí porque ni sabemos cómo se activan. A mí te digo, haz forzado el bíceps y sabes haz forzado el bíceps. Es más, yo cuando empecé a ir a Olimpia que me lo recomendaste de hecho, en las primeras veces usando las cintas estas se me costaba mucho activarlo. Claro, porque no sabes subir a la montaña, el subir escaleras, que no es que sea bueno o malo subir a la montaña, es que es exigente. No es que sea bueno o malo subir a la montaña, es que es exigente. Cuando subes unas piedras cambias de altitud, cambias de orientación y estás activando esa musculatura y a la hora de hacer ese gesto, esto es como lo de la cinta y la calle y a la hora de repetir ese gesto de mil veces seguidas vas a tener los estabilizadores suficientes como para no lesionarte. Si no tienes glúteos no vas a estabilizar y vas a salir a correr o vas a salir a hacer ejercicio y vas a tener una pelvis que se está moviendo así toda la noche. Tú cuando vas a salir a correr y ves a la gente que va haciendo así y ves a un pro y va recto como muy estable y lanzando a las piernas y eso es por estabilidad y eso lo tenemos que practicarlo en el día a día como salud en general. Oye, como pregunta de sí o no, si yo tengo un fítbol en casa y voy a teletrabajar un lunes o un viernes ¿me recomendarías hacer una reunión de media hora sentado en el fítbol? Sí. Ya está. Mañana empiezo. Y el próximo podcast en fítbol. El invitado también. Yo creo que estas cosas son buenas darse cuenta de para qué se viven y luego ya cada uno ponerlo en su justa medida como las barefoot. Probarlo, ver cuál es la diferencia y darte cuenta que estás sentado ahora mismo y que estás haciendo fuerza en la espalda. Ya no estoy haciendo fuerza en la espalda para no hundirme, para no quedarme hundido estoy haciendo fuerza en la espalda. Esos músculos se cansan y no estoy haciendo nada de fuerza en los glúteos. Si pretendo salir a casa ahora y salir a correr una hora van a estar cansados. Si esos músculos están cansados se agarrotan. Si se agarrotan se activa el tensor de la fase de lata. Se me rotan un poco más las piernas y empiezan a rozarme la cintilla del tibial. Y viene la gente con la famosa rodilla del corredor que es de las consultas más frecuentes. Me duele la rodilla y la rodilla del corredor es por falta de estabilización de los glúteos. Y ves a gente que tiene unos cuádriceps, unos isquios que son capaces de hacerte 100 kilos de sentadillas, 100 kilos de peso muerto pero no son capaces de hacer nada de fuerza con el glúteo. Son muy rápidos en recto que lo vemos en el día a día. Ir a toda leche y muy rápido hacia adelante pero no saben girar, no pueden girar rápido. Y eso en el día a día esos micro giros son inestabilidades y eso produce lesiones. Oye, pues tío, volviendo al tema de los tobillos hay una cosa mítica que son los esguinces. Todo el mundo es como no, tengo un esguince de tobillo no voy con muertas porque tengo un esguince. Tengo el tobillo como una patata porque me he hecho un esguince. Entonces... Bueno, tú con los tobillos además estás sensibilizado. Sí, yo solo tengo uno malo, el resto, el otro está perfecto, la verdad. Pero era un poco entender si tener un esguince de tobillo es grave y también que nos cuentes cómo hay que tratarlo y por qué se recae tanto. O sea, yo mismo tengo una compañera de curro que ha tenido tres esguinces en el mismo tobillo en un periodo de tres meses. Entonces, es como muy común. Yo creo que puede ser esta información muy útil. A la gente, ¿qué consejo dar a un amigo cuando se hace un esguince? Y así empezamos desde el principio. ¿Qué es un esguince? Un esguince es una inestabilidad de tobillo. Te has torcido el tobillo, ¿no? El tobillo se ha ido de su sitio y se ha movido. Un esguince es una inestabilidad. No significa una lesión. Tú puedes, se ha movido del tobillo, ha hecho una inestabilidad, pero ¿qué ha pasado? Hay tres tipos de esguinces. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es una inflamación y el 90% una inflamación de esos ligamentos que estabilizan el tobillo. Y el 90% es ese grado 1. Por eso el esguince comúnmente no es una patología grave. Me he hecho un esguince, se me ha inflamado el tobillo, me dura una semana y con un antiinflamatorio, reposo, tomilla erástica, frío, se te pasa. O sin hacer nada de eso también se te pasa. ¿Por qué? Porque no hay una lesión estructural. Pero ¿qué pasa? Que luego hay un 10, un 15% que ya no es un grado 1, que es un grado 2, una rotura parcial de los ligamentos o un grado 3, una rotura completa. Y pasa. Y cada vez pasa más frecuentemente. Porque yo creo que en la misma línea no tenemos estabilizadores y no vamos mirando y no tenemos pies fuertes que en ese gesto de inestabilidad de esguince reaccionen rápido y estabilicen y la gente se está destrozando los tobillos. ¿Mi consejo para dar cuando tienes un esguince de tobillo? Parar, inmovilizarlo y si tienes algún signo de alarma como puede ser un hematoma, como puede ser impotencia funcional, es decir, estoy cojo, me duele mucho al apoyar. No seguir apoyando pensando este es ese esguince que no pasa nada y continúo y continúo. No. Y inmovilizarlo, no apoyar, ir en muletas, no pasa nada por tener un tobillo inmovilizado durante una semana sin apoyar. Ir al médico y vas al médico y si te pueden hacer una resonancia, mejor y verles todos esos ligamentos. Porque es un grado 1, la inflamación va a bajar bastante rápido y al estar inmovilizado, pues oye, te has pasado de precavido, pero mejor eso que tener un grado 2 o un grado 3, una rotura parcial o una rotura completa de ligamentos que si no la inmovilizas y sigues caminando con ella, no cicatrizan bien. Y tenemos muchos pacientes y pacientes jóvenes que vienen con tobillos de un año, dos años de evolución de microinestabilidades por esos ligamentos que no han cicatrizado bien y llevan un año en el que sí pueden hacer deporte, pero esa pequeña inestabilidad de ese ligamento parcialmente cicatrizado no es capaz de estabilizarle el tobillo al 100% y se le inflama. Y empiezan con tobillos degenerativos, con un tobillo como si fuese una persona de 80 años en una chica de 30 y da mucha pena. Y tenemos que volver a estabilizarlo y es un tratamiento que se consigue a día de hoy. Están yendo muy bien, van de maravilla esos tobillos crónicos, dolorosos, pero llevan su tiempo, su sufrimiento, sus inmovilizaciones y su tratamiento que no merece la pena. Oye, estábamos por ahí de vacaciones, se me dio el tobillo, he notado un chasquido, un dolor tremendo, casi me mareo, he ido al hospital, me han hecho una relación y me han dicho que no tengo nada, no hay lesión ósea, vale, no hay lesión ósea, pero ¿cómo están los ligamentos? En ese momento el mejor consejo que le puedes dar es inmovilízalo, tenlo quietecito, reposo, vete al médico y estudiamos los ligamentos. Yo creo que merece la pena, merece la pena sin duda. Tío, la parte del reposo me parece crucial porque sí que es verdad que tú igual lo niegas, pero yo creo que estamos un poco en una época en la que en la inmovilización se ve como mala, es como me he hecho un esguince de tobillo, fisio tal, empieza a moverlo cuanto antes, es como... Ese es para el grado 1, para el grado 1 no te ha roto nada, está inflamado, entonces con un fisio con denaje, con inmovilización, pues puede mejorar y va mejorando, está bien. Y no digo que no sea lo correcto, si eso para un grado 1 está bien, pero en la balanza completa, cuando tú tienes la duda, si es un grado 1 o un grado 2 es que no lo vas a saber y muchas veces existe la duda porque se inflaman mucho, porque duelen mucho, merece la pena pasarte unos días inmovilizado, te vas 5 o 7 días inmovilizado, no apoyas, tienes un poquito de cuidado y estudias cómo evoluciona eso y te ahorras el tener un tobillo inestable para el resto de tu vida, que vemos auténticos dramas de gente joven con tobillos que no les permiten hacer su vida normal y a largo plazo es un tobillo inestable. Por no haberlo inmovilizado 5 días, que no te vas a guardar nunca en tu vida de cuando te pasaste, cuando se te fue el tobillo en vacaciones o esquiando o no sé de qué, esquiando que pisaste una placa de hielos te fue el tobillo y seguí y tal, 5 días inmovilizado, 7 días inmovilizado y ve tal médico, hacemos una resonancia vemos cómo están esos ligantos y cicatrizan. Y hoy has mencionado edema óseo o lesión ósea y como es una pregunta que también teníamos apuntada, o sea, me lo ha comentado antes que es como una especie de moratón dentro del hueso, ¿no? Eso es, el edema óseo es una inflamación del hueso, es una inflamación ósea y traduce un exceso de carga, un exceso de trabajo que se está llevando ese hueso o por impacto o por falta de activación muscular. No tenemos fuerza suficiente en la musculatura como para realizar el ejercicio que estás haciendo y esa energía, esa energía se la lleva el hueso. ¿Qué te falta para no tener ese edema óseo? Tener una buena biomecánica, tener fuerza suficiente para estar corriendo bien, para estar haciendo ese ejercicio bien. El edema óseo es una patología de sobreentrenamiento, de sobresfuerzo, que no significa que sea un atleta de élite y nos pasa a la gente del día a día. Pero, ¿por qué? Porque no está haciendo bien su trabajo y eso nos pasa a gente que no tiene fuerza suficiente para realizar ese ejercicio. O sea, un edema óseo no es algo que te pase puntualmente por una acción, es algo que vas acumulando. Puede ser un edema óseo que te pasa puntualmente en una acción de inestabilidad de tobillo, choca la tibia con el astago y se produce un edema óseo, pero ese es un edema óseo que todo el mundo entiende. Te has dado un golpe, tienes un edema óseo, perfecto. A la gente, por lo que viene la consulta es porque tiene un edema óseo crónico que siempre le pasa que le duele la tibia o que le duele la cabeza del fémur, pues eso, que le duele la cadera, eso corresponde con una mala biomecánica y hay que entender qué le está pasando y solucionado desde el entendimiento, desde saber cuál es esa mala biomecánica y qué ejercicio tiene que hacer para mejorarlo, claro. Y suele venir por eso porque viene mucha gente de trabajo 12 horas al día, vengo de un trabajo súper exigente, estoy todo el día sentado y luego se lo va a correr y esa gente, ¿y de cuántos pasos llega? 2000 pasos. Es imposible que tengas musculatura suficiente para aguantar lo que tu cabeza aguanta y tenemos que compensarlo un poco con ese trabajo compensatorio. Vale, y también lleva, supongo, o sea, un edema óseo es algo que tienes que esperar a que se vaya para seguir entrenando o es algo que vas... Hay tratamientos que bajan el edema óseo y tenemos tratamientos agresivos que disminuyen mucho el edema óseo y cada vez estamos evolucionando más en eso. Hay tratamientos para tratarlo, para mejorarlo y para curarlo. Pero si no tienes la solución a esa mala biomecánica, vuelve a ocurrir. Y ya me obsesiono por qué pasan las cosas. No solo hacerte un tratamiento en la consulta, sino en entender por qué te ha pasado y cambiarlo para que no te vuelva a ocurrir. Tío, y la artrosis, porque lo mencionamos tú y yo cuando vimos mi tobillo, pero yo inicialmente antes de investigar un poco sobre todas estas cosas alrededor de la lesión, entendía que la artrosis es lo que tenía, honestamente, la gente cascada que se había reventado toda su vida o la gente muy mayor. Eso es. Entonces, ¿qué peligro tiene la artrosis? ¿Es normal tenerla cuando eres joven? ¿Es reversible? La artrosis es desgaste, articular. Mucha gente te lo pregunta en la consulta y hay gente que lo pregunta incluso con miedo. Me han dicho que tengo artrosis. Artrosis es desgaste. Yo me quiero morir con las articulaciones muy desgastadas porque las he utilizado un montón. ¿Pero qué le pides a la artrosis? Que no te duela. Entonces, las articulaciones, nacemos con las articulaciones vírgenes, con los cartílagos perfectos, con los meniscos perfectos, con la sinovial que es lo que rodea la articulación, todo perfecto. Eso es una maravilla. Las vamos desgastando con el uso y disfrute de las mismas. El deporte de élite tiene un desgaste de esas articulaciones mucho mayor. ¿Qué pasa con la artrosis? Que nos las vamos desgastando y la gente es muy aprehensiva. Lógicamente, el darte cuenta que te estás desgastando significa que te estás muriendo en cierto modo y te da miedo. Y hay mucha gente que dice que antes yo tengo artrosis y viene devastada. ¿Qué pasa con mi rodilla que tiene artrosis? Como si fuese ya para tirar. Tienes una rodilla desgastada igual que tienes canas, igual que no tienes pelo, igual que tienes el tubo digestivo desgastado y ya no toleras la comida igual que antes. Entonces, es bueno tener artrosis. No es que sea bueno o malo, es normal tener artrosis. ¿Y entonces cuál es la solución a la artrosis? Estar compensado. Una articulación de una persona joven que está completamente virgen con una musculatura normal absorbe todo y es capaz de sufrir de todo. Como cuando salías de pequeño y tenías una resaca y al día siguiente ibas tienes un cuerpo que asume todo y que es capaz de responder ante todo. Cuando ya esa rodilla está desgastada, tiene artrosis, por ejemplo, la rodilla, pues ya no asume todo. Ya no asume todo porque ya hay un poco más de roce, ya se inflama un poquito más, ya ese cartílago o ese menisco no absorbe bien esa fuerza que le estás exigiendo y se inflama y haces ese demaóseo. Entonces, ¿qué tienes que estar? Tienes que estar más flaco, tienes que exigirle menos, tienes que ayudarle por algún lado, tienes que estar... Me apasiona la consulta, estoy feliz en la consulta y viene mucha gente mayor, mucha gente mayor que está en un estado de forma espectacular y todos tienen en común varias cosas que a mí me ha llamado la atención y me parece súper interesante contarlo. Todos están finos, todos están finos. La gente que está en forma con artrosis, con rodillas desgastadas, con espaldas desgastadas, todos están finos. No es que vengan y no estén desgastados, no tienen articulaciones de niños, eso no existe y creo que va a tardar mucho tiempo en existir. No vamos a ser capaces aún de ponerte la articulación de cuando tenías 14 años. Eso aún sigue un poco en las privas y eso que en mi unidad se llama terapias regenerativas. Total. Nos ayuda, nos cicatriza, pero no llega a ese punto. Toda esa gente mayor lo que tienen en común es que están equilibrados con su desgaste, con su artrosis, pero equilibrados. Equilibrados en el peso, equilibrados en la fuerza, equilibrados en estabilizadores, por una razón o por otra. Suele ser gente que entiende la biomecánica, que sabe por qué se está lesionando, que sabe por qué le duele aquí en la espalda estando así sentado, que entiende por qué le pasan las cosas y que en general se cuidan. La gente se cuida. Entonces, ¿artrosis hay que tenerle miedo? No. Hay que tener respeto y cuidado por la salud. Si no tienes ningún cuidado por la salud y te estás desgastando en la rodilla y tienes sobrepeso y sigues haciendo las cosas mal, pues al final te vas a ir desgastando más la rodilla. Y al final vas a tener dolores porque se está yendo esa estructura biomecánica, se está yendo al garete y no le estás haciendo caso. Que es una decisión o una opción en la vida. Sí, o sea, hay que verle un poco como que artrosis vas a tener. Sí, que es un proceso normal. Justo. Eso es. Yo pongo el ejemplo de los puentes. Mi padre es gallego, vamos mucho a Galicia y en Galicia hay muchos puentes que atravesan montañas que son espectaculares por los que pasan miles de coches. Y los puentes son los mismos, no cambian los puentes. Entonces, la rodilla, las articulaciones son como esos puentes y luego hay unos tensores. Esos puentes muchos tienen tensores, esos cables de acero. Entonces, la rodilla como el puente se va desgastando y luego esos tensores los van ajustando según cómo cambia, según las temperaturas, se va ajustando el puente y esos tensores es la musculatura. Tenemos que ir ajustando la carga que se le pone a cada articulación y eso como lo hacemos con los trabajos de fuerza, con el peso, con la dieta, con todo esto. Y esa es la clave. Y entonces, hablando de articulaciones y dolores corriendo que al final uno de los más comunes es también el tema del tendón. De hecho, es como el mítico, tengo siempre esa fobia de el tendón que cuando se rompe lo oyes y que es un drama y tal. O sea, esto corriendo pasa mucho por algo o es también parte de esa parte de no estar acostumbrados? El tendón es un mundo. El tendón médicamente es un mundo y es súper interesante. Lo primero, respeto a los tendones. Primer consejo fácil al que lo haga, cuando te duele un tendón, respeto. Hay lesiones tendinosas que son peores que lesiones óseas. Puede ser mejor fracturarte un peroné que tener una tendinopatía en el Aquiles a nivel médico, a nivel de curación, a nivel de la patología. Cuando se inflama un tendón suele ser por sobreuso y por una mala biomecánica. Cuando alguien viene con una tendinopatía suele significar que algo estamos haciendo mal y se está moviendo todo mal para que termines teniendo esa tendinopatía. En general, también hay otro concepto que es cuánto le estás pidiendo tú a ese tendón, que es la parte final del músculo y cuánta fuerza tiene para realizar. Porque la función del tendón en la vida es realizar fuerza. Es la parte final del músculo. Él realiza fuerza. Yo le digo a la gente cuando tiene una tendinopatía o por ejemplo con un codo de tenis y le digo no tienes fuerza en el antebrazo y me dicen pero ¿cómo que no? ¿Has visto el antebrazo que tengo? Y digo sí, sí. Y Nadal también tiene un antebrazo muy fuerte y muy grande. Si tú tienes una fuerza de 100 y le estás pidiendo 110 ahí cláudica ese músculo. El músculo ya no es capaz de realizar la fuerza. La parte del músculo que es la que tiene que ejercitarse ya no puede más y esa fuerza se traduce al tendón y se genera una tendinopatía. Y Nadal en vez de 100 tendrá 1000 de fuerza en ese tendón pero le pide 1100. Entonces también produce una tendinopatía. Es ese equilibrio. Y eso es parte de las lesiones y eso es parte de lo que te decía de ese señor mayor que se conoce y a lo mejor regula. Y a lo mejor regula. Es tú que le estás pidiendo ese tendón. A lo mejor tienes fuerza para correr media hora con una buena biomecánica haciendo las cosas bien sin agotarte. Sin agotarte. Pero si sales a correr en vez de media hora 40 minutos que es lo que tú necesitas psicológicamente para despejarte ya estás corriendo mal el gemelo y el sóleo se han cansado y empiezas a atalonar y empiezas a hacer mucha fuerza en el Aquiles y te haces una tendinopatía en el Aquiles. Y las tendinopatías son patologías difíciles de curar porque atienden a todo ese cuadro en conjunto. Entonces es difícil de curar. Ante un tendón inflamado yo recomiendo parar. Recomiendo mirarlo y recomiendo entender por qué te duele el tendón. Y a nivel de prevención en el caso del tendón ¿se puede hacer algo? ¿Es algo que se pueda entrenar? Fuerza. Trabajo de fuerza. Tienes una tendinopatía por ejemplo muy frecuente en gente un poco más mayor. Trocanteritis. Tengo trocanteritis. Patología en las tendinopatías. Eso se lleva haciendo mucho tiempo y se sigue haciendo infiltrar el tendón. Se pone un corticoide o una antiinflamatoria alrededor del tendón. Baja la inflamación pero no ha solucionado nada. ¿Y por qué hay tanta trocanteritis? Sobre todo en señoras de mediana edad ya. ¿Por qué tanta trocanteritis? Porque no tienen fuerza en los glúteos. Porque las señoras ahí no tienen fuerza en los glúteos. Entonces va esa fuerza que ya no puede más ser el músculo va al final de la cuerda que es el tendón y el tendón se inflama y les duele. Y nos hemos dado cuenta que pincharle ese antiinflamatoria alrededor soluciona en ese momento el síntoma pero no mejora la causa y a largo plazo es malo. Tiene que hacer un programa de fuerza para fortalecer esos tendones y es maravilloso cuando lo hacen. Me recuerdo una paciente que venía con una rotura ya de los tendones tras infiltraciones que le habían hecho en otros sitios y todo. Le pusimos un plan de ejercicios un tratamiento específico de plasma rico en plaquetas para que cicatrizase esos tendones y ella me decía ¿Sabes en qué lo he notado un montón? Que cuando me agacho a coger la ropa de la lavadora ya me puedo poner de pie. Es un ejercicio funcional. Ya ves. Intentar a esos glúteos para ponerse de pie al coger peso de la lavadora. Ya ves. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Yo solo por resumir cuando hacemos los ejercicios básicos una sentadilla un press de banca una dominada y demás dentro de que estemos aplicando un esfuerzo óptimo para nuestro nivel de condición física también estaríamos fortaleciendo nuestros tendones. Eso es. Vale. Eso es. Es muy importante. El estímulo de fuerza al tendón es lo que más le cura. Vale. El estímulo de fuerza. Los tratamientos y cuando me tengo que pinchar un tendón que este médico me ha ofrecido infiltrarme ¿cuándo me tengo que hacer algo más en el tendón? Cuando no eres capaz de realizar fuerza. Creo que ese es el momento indicado. Si tú eres capaz de realizar ejercicio tienes una epicondilitis pero puedes realizar el plan de fortalecimiento del codo para hacerlo más fuerte y tienes la biomecánica controlada de cómo utilizas el palo de golf la raqueta de pádel etcétera eso ya está controlado pues sigue haciendo tu trabajo de fuerza llega hasta ese 110 que le estabas pidiendo para poder realizarlo. No te infiltres el codo antes. Yo siempre le animo ¿puedes hacer fuerza? Le exploro ¿puedes hacer fuerza? Continúa el trabajo de fuerza. No, yo prefiero que me pinches ya haz el trabajo de fuerza reduce un poquito la carga de entrenamiento y que eso esté compensado. Vale. Oye y una cosa de las que nos has propuesto tú ya alejándonos un poco de correr y entrando en rendimiento en general es que queríamos comentar cómo medir el rendimiento de una persona medio deportista o no pero tú ¿cómo dirías que sea con biomarcadores o cómo lo harías tú para medir una persona si está sana si está no sé cómo decirlo. No se puede dar tu pregunta pero creo que es un tema que está muy de moda vienen también muchos de Estados Unidos que están muy preocupados por la salud que le dan mucha importancia a la salud hay una 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 política digamos alrededor del deporte que está todo muy avanzado todo como muy bien visto y se potencia mucho y y ha cambiado eso ha cambiado antes eran mediciones exactas que siguiendo pues lo que tú me decías FTP ¿cuándo estuve FTP? tu frecuencia cardíaca tu ritmo todo esto y hay unos biomarcadores que cada vez que van más enfocados a la salud y creo que al paciente y al oyente del día a día le es muy interesante que son por ejemplo el estado de la piel a mí el estado de la piel me dice el me dice el estado del sistema inmune de la gente el el ritmo intestinal el ritmo intestinal es súper importante en un deporte el estado de la piel ¿qué quieres decir con el estado de la piel? el estado de la piel el sistema nervioso cuando se desarrolla desde el feto se desarrolla desde la misma parte del feto se desarrolla el sistema nervioso central se desarrolla la piel se desarrolla el tubo digestivo entonces todos ellos están interconectados y eso es una una realidad entonces ver cómo cómo está la piel del deportista ver cómo está el tubo digestivo del deportista nos dice mucho de cómo está ese sistema inmune y cómo está el rendimiento de ese deporte yo estoy mirando mi piel ahora mismo está fatal solo tener la piel bastante seca ¿esto significa algo? eso significa eso significa mucho la gente por ejemplo te pongo otro extremo la gente con estrés sufre de la piel o mucha gente lo paga con la piel se les descama se te cae el pelo se te cae el pelo tienes problemas de sequedad o tienes problemas de sudoración ese desequilibrio tiene que ver con la salud ahora nos estamos fijando más en esos biomarcadores que te dicen en la salud el tránsito intestinal está súper de moda hacer una buena digestión tener un buen sistema inmune que viene del tubo digestivo está muy de moda entonces ya no nos fijamos tanto en una frecuencia cardíaca en cómo termorregulas ahora que está tanto de moda de merece la pena meterse en hielo por la mañana a cero grados eso es tu capacidad de termorregular la capacidad de termorregular de una persona te dice su sistema inmune un tío que es capaz de soportar el frío el calor esos cambios de temperatura significa que su sistema inmune es capaz de adaptarse a ello y el que no y el que no pues se coge el primer virus que pasa porque no tiene ese sistema inmune entonces ahora por eso está tan de modo a él es bueno o malo meterse en frío es bueno tener la capacidad o acostumbrarle a tu cuerpo a tener la capacidad de cambiar de temperatura porque el de mañana sales te enfrías y no tienes esa capacidad de termorregular yo el de frío ya no lo hago pero sí que aplico este concepto simplemente pues cuando hace un poco más de frío y tengo que bajar de casa a hacer cualquier cosa y ir pasando un poquito de frío tengo que andar 10 minutos pues no me cojo el jersey y voy en camiseta y noto el frío pero no es ningún drama es luchar contra el mundo moderno claro no tienes que ir tan cómodo siempre a todo por jamás en camiseta cuando vas super no al revés yo soy de los que peco de esos y siempre me sorprendía que salías con un amigo o con tal y no se ponían malos y decías que yo si hago eso me pongo enfermo eso que significa que tengo un sistema inmune más débil que el suyo entonces los tiros van por ahí los tiros ya no van por mediciones exactas sino oye como termorregular qué capacidad tienes de asimilar diferentes comidas asimilar hidratos de carbono de comer bien de hacer una buena digestión eso se llama tener estómago el tema de los hidratos de carbono tú me comentaste una vez porque yo tenía asumido y además entre los colegas que fuimos a la traga y tal hacemos siempre la broma de que cuando comemos muchos hidratos tenemos un huevo de gases o sea a ver si son pedos por todos lados y tú me dijiste eso no es normal eso no es normal se han asumido desde pequeños cuando éramos pequeños tener muchos pedos o tener muchos gases el niño era normal y ahora ya nos preocupa porque sería que se está habiendo una mala digestión de esa comida y tú cuando cuando estás en modo carrera con muchos hidratos y tal no tienes tú me tiras peor no tienes gases no a mí es una cosa por ejemplo que el tema de la dieta me intriga mucho que cuido mucho y vas seleccionando los alimentos que te sientan mejor que te sientan peor y yo creo que es importante el conocerlo hay muchos estudios has estado haciendo muchos estudios con las heces estudios de biodisponibilidad de cómo te sienta cada alimento de alergias alimentarias allá por el tema del gluten y creo que todo eso es importante también creo que es dar un paso más en la salud ¿tú no te dan gases? no, pero porque ya no como mal ¿los geles no te dan gases? no, no dan gases también eso se entrena la gente me pregunta en el Ironman ¿me tomo o tal? eso se entrena a tu estómago se le entrena ese tipo de comida ¿qué te iba a decir? uno puede llegar a la carrera y exigirle a tu estómago esa cantidad de comida porque no está acostumbrado es como la gente que bebe alcohol la gente que bebe alcohol a acostumbrar a su hígado a su depuradora a trabajar con ello y tú si no bebes alcohol cuando te lo tomas tu depuradora lo nota más y tu cuerpo lo nota más es acostumbrar a ese tipo de estímulo yo voy a decir que al final por ejemplo una cosa que Cristóbal hace muy bien es que se toma igual de ensino de la nutrición un entrenamiento de rodillo de una hora y media que una salida de 5 horas y es verdad que peco un poco más que los entrenamientos que sé que oye pues tengo he desayunado fuerte pues le tiro pero no no entreno esa parte de a lo mejor pautas tan agresivas entre comillas para porque tendrás esa flexibilidad metabólica tendrás esa capacidad de reacción pero pero si te exiges más necesitarás afinar eso es entonces que pasa que cuando luego ve a una carrera como la traca que son 7 horas que te estás enchufando 100 y pico a la hora si que es verdad que luego para echarle unas risas meter unos pedos críticos es que ¿qué haces? o sea en el coche es que de repente en silencio uno ¡Dios! bajaba las ventanas el viaje de vuelta en el coche macho me lo mal que mi novia se durmió o sea tronco o sea bajábamos la ventanilla y iba casi bajada todo el rato pues yo creo que hay que entender por qué haces las cosas y qué te estás tomando y bueno así como recomendación práctica antes de las carreras hay que tener la tripa como recomendación práctica hay que tener la tripa bien hay que ir al baño con regularidad y con normalidad hay que ser capaz de termorregular con normalidad no ponerte malo en cuanto coges un poquito de frío y todo eso se entrena o al menos ser consciente de ello todo eso hay que tener capacidad por ejemplo de tomar el sol y absorber el sol no te da el sol y te quemas al segundo a lo mejor tienes un déficit de vitamina D creo que todo eso es muy interesante y eso es lo que evaluamos ahora en el deportista que tengas esas capacidades no solo ya lo físico el peso la altura la fuerza tenemos mucha vuelta oye pues vamos a pasar a la sección de preguntas cortas entonces aquí no tenemos no queremos que sea un sí o no o un bien mal no hace falta que respondas con monosílabos pero la idea es que en una o dos frases cubras preguntas que no son tan fáciles de responder porque se puede abrir un pedazo de melón entonces es un poco reto para ti también son cuatro si quieres tiramos una a cada uno vale pues mira la pregunta que es que también para dar un poco de contexto parece que habrá todo hombre de más de 35 o 40 años con medio crisis de los 30 a los 40 a lo que sea se apunta o a una maratón o a un Ironman y hay como una especie de pandemia de esto o sea es un poco una locura entonces ¿cómo es recomendable hacer esto? muy recomendable vamos y lo explico tengo una o dos frases tienes un párrafo cuatro líneas es muy recomendable el estilo de vida que te lleva a hacer esa prueba vale no es muy recomendable hacer la prueba en sí e ir y hacer la prueba de repente es muy recomendable el estilo de la prueba me escribía un conocido que me decía oye ya te vi eso tal que me he apuntado al Ironman de Cascáis en octubre pero yo también me he apuntado ¿qué tengo que hacer para entrenar? y le digo mira entrenar una hora diaria una cosa muy normal entrenar en una zona en una zona dos en una zona en la que vayas cómodo sin producir entrenamientos extenuantes que agoten tu sistema inmune que acaben con tu vida que te pongan enfermo que te agoten para el trabajo y luego creo que es más importante lo que hay alrededor del entrenamiento que el entrenamiento en sí o sea entrenamientos normales ser constante y ordenarte la vida eso significa dormir bien creo que es lo más importante de todo comer bien y tener una buena salud alrededor entonces ¿es recomendable hacer una Ironman y una maratón? sí ¿por qué? por el estilo de vida que te lleva para poder hacer los entrenamientos normales del día a día para poder realizar esa prueba no hacer la prueba en sí esa es la respuesta resumen te lleva al purismo máximo y te desbloquea esa te ordena la vida que en el fondo es lo que la gente quiere la gente quiere esa motivación que le diga me voy a dormir a las 10 y media porque ya no me despierto para entrenar y lo que mola eso es lo que buscan en el fondo pero quizás no lo saben entonces se van a la carrera no lo consiguen se van a la carrera y se lesionan porque no lo han conseguido y el reto es conseguir ordenarse la vida para beber menos dormir bien comer sano porque es lo que la gente quiere y llevar una vida sana para tener menos artrosis vivir más y no morirse tan pronto es brutal bueno segunda pregunta y esta me parece muy top porque al final yo no soy médico pero estudié una rama de la salud y es como muy aspiracional donde está Borja ahora o sea en uno de los mejores clubes del mundo y en una de las mejores clínicas del mundo entonces sin haber estudiado medicina en el mejor club del mundo no quería ser es que aquí siempre hablamos de Madrid tío siempre hablamos de Madrid y digo vamos a ser un poco un poco mix pero sí la respuesta es sí entonces ¿qué paso recomiendas a cualquier estudiante de medicina para que acabe trabajando en medicina deportiva? no necesariamente los que hayas hecho tú pero un poquito ¿qué cosas estaría bien que supieran? es verdad que es una pregunta muy frecuente también por redes sociales me preguntan muchos porque no está bien definido mi recomendación es que no lo primero que no pierdan la esperanza y que vayan a por ello que vayan a por ello porque la gente que tiene una pasión por esta especialidad o por este tipo de trabajo está muy valorada porque el deportista lo primero que quiere cuando vas a la consulta es confianza y eso te da una persona que le gusta su trabajo con lo cual si le gusta esto que vaya por ello creo que hay una especialidad que es la mía que es medicina física y rehabilitación que está muy orientada a la parte de la medicina deportiva que si lo quieres hacer pensando ya en eso te va a ir muy bien porque te da todas las herramientas hospitalarias para poder hacerlo pero dentro de desde otras especialidades médicas desde medicina de familia desde otras especialidades médicas se puede llegar a ser muy buen médico del deporte y ya está sobre todo animarles a ello y yo haré un esfuerzo por contestar en redes y todo son bienvenidos a venirse conmigo a ver el club a venirse a la consulta conmigo vamos feliz de la vida porque creo que es un momento muy difícil la gente lo ve como una cosa muy lejana y no lo es y hay un montón de futuro y salidas en eso porque cada vez va más sí en el mundo de la salud yo creo que sí vale esta es de un colega mío que tiene una serie de dudas que es cómo perder la fucking panta y tienes además cómo perder la fucking panza y tienes dos frases vale tienes que poner un equilibrio lo que entra por lo que gastas comemos de más comemos de más come lo que vayas a gastar más o menos ten un poco en mente lo que comes hoy yo como esto porque hoy voy a hacer este ejercicio esto voy a gastar en el día a día comemos sin hambre come lo que vayas a gastar y si te abres la panza porque te vas a ir regulando y vas a ir gastando y te vas a ir amoldando un poco a eso ya dos lo ponen mucho más simple ya dos lo ponen mucho más simple fucking burpees bueno pues sí las gallinas que entran por la que salen sí yo creo que es un consejo fácil y rápido sí comemos de más tenemos demasiada suerte y tenemos demasiada comida a día de hoy muy fácil sí 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 entonces creo que plug al podcast con Susana que nos habló de luz en pic y de todos estos hábitos de comer total de atacar la despensa y última pregunta que creo que es creo que es brutal la verdad es tú eres un tío que investiga mucho a mí voy a volver al ejemplo del tobillo pero cuando me descalcé en Olimpia me tocó los pies con un cariño y me decía es que a mí me encantan los pies y digo joder tío estoy con un tío que como que está viviendo esto es como que se ha visto todos los putos libros que hay sobre pies ¿sabes? entonces yo creo que tanto a mí a nivel de información como a gente que esté más en la rama de la medicina le gustaría entender qué cuentas o qué personajes ya sea en Linkedin en Instagram en Twitter barra X lo que sea ¿sigues tú? uff tendría que mirarlo hay gente muy buena a mí me sorprendió yo no tenía redes sociales antes de empezar la consulta y a raíz de Olimpia empecé a hacer esto sobre todo de Instagram y me sorprendió para bien hay gente que sabe un montón que le dedica un montón de tiempo a hacer las cosas bien como estáis haciendo vosotros ahora mismo idea que se puede aprender muchísimo mi recomendación práctica es selecciona a esa gente la que a ti te parezca y la que a ti te parezca interesante y no sigas y no pierdas el tiempo quítalo de tu lista a gente con la que te haga perder el tiempo y luego otro que es muy personal y que no tiene nada que ver con esto no sigas a nadie que no te parezca a nadie que no te genere una sensación positiva no sigas a alguien que vas a criticar que te produzca un pensamiento negativo y eso los quito si yo te digo ve a este tío y digo ah ¿por qué este no sé qué? digo pues dejar de seguir dejar de seguir si no te gusta no le sigas que sea gente que sea constructivo y en el mundo de la salud igual si ves que no tiene una opinión buena que no te gusta que no suma quítale no le sigas pero que yo tengo una red social en la que sigo a gente que me interesa y que creo que me viene bien o que en algo me van a aportar verles y a esa gente al resto quítala que no tengas información negativa para perder el tiempo en ellos que cuando te metas sea gente técnicamente buena y que te aporte bien que no te genere pensamientos negativos y críticas hacia ellos ese consejo sirve incluso para la vida personal en Instagram que al final es una lavadora de emociones de envidia de crítica de hate cualquier cosa que te produzca un pensamiento negativo algo hater no le sigas no le sigas que sea algo positivo que yo a la gente que veo digo que vaya ejercicio ha hecho este tengo un montón de cosas guardadas de medicina deporte ejercicios que luego nunca vuelvo a ver pero que me apasiona verlo de ejercicios pliométricos de salto de no sé qué de movilidad ver el explora el explora de aborja este es un segmento que lo teníamos que hacer en los podcast saca tu explora a ver que miras la lopita la lopita de Instagram sí es todo todo medicina oye en tu segundo paso y para cerrar el podcast reto para nosotros al final sabes que los oyentes algunos de hecho nos escriben diciendo que hacen los retos pero sobre todo Cristóbal y yo estamos bastante al día con los diferentes retos que nos ponen los invitados a ti de hecho no le pusimos retos no existía y aún así empezamos a andar en Berzut y movidas es verdad vale ¿lo tengo que decir ya o os lo tengo que poner? es parte directa os he dicho antes lo de apretar al oyente y os lo he tomado al pie de la letra un reto que me parece interesante para vosotros me estáis poniendo en el apuro no doy pistas no doy pistas pero por ejemplo lo de la bola esta bola medicinal el fútbol este bueno a mi me apetece probarlo pero vamos te dejo que os voy a pedir aplazarlo perfectamente de hecho para cuando lo saquemos lo ponemos en la descripción el reto de bolsa te lo mandaré si me apetece que sea una cosa interesante y que a nivel biomecánico tenga alguna implicación algún ejercicio en concreto de esto que hablamos de glúteos que me contáis a lo mejor va un específico para el tobillo otro específico para la espalda pero una cosa un poco más personalizada y eso me lleva un poco más de tiempo lo podremos comentar yo os lo mando bien escrito y bien puesto incluso a lo mejor con algún vídeo chulo o algo así y lo sacáis para tu tobillo y para tu espalda venga de puta madre oye aunque la gente lo sepa donde te podemos encontrar donde te puede encontrar la gente a raíz creo que instagram es lo que más fácil está intentaré ahí responder todo y atender a la gente y luego en la consulta en olimpia en quirón salud será un placer atender a quien sea perfecto y para ir a ti a la consulta simplemente llamar a quirón piden cita con si yo creo que incluso en instagram sale el teléfono y si no pones cita doctor borja nuñez y te aparece en google y si no cualquier cosa a través de vosotros seguro que me los canalizáis pero vamos están llegando allá seguirán llegando venga chavales todos para allá espero haber ayudado con algunas respuestas en las preguntas más tópicas y más típicas y nada que ha sido un placer estar con vosotros de nuevo oye esperamos que haya sido la segunda de muchas espero que sí con muchas gracias muchas gracias vamos a ver vamos a ver chau chau